ya llegó por quien lloraban un efón ilimitado presenta mi padre me decía yo te pago una carrera para que estudies sinvergüenza deja el tamborcito ya que con el tamborcito no vas a ir a ninguna parte en tu vida y al cabo de unos meses dijo bueno pero es que los 80 hacíamos ciento entre 130 140 conciertos al año acababa el concierto y nos íbamos de pedo cada noche eso lo haríais vosotros yo no lo he hecho en mi vida llegaron a tocar las partes nobles de caber ven para cada vez alguna vez lo disfrutaron hay alguien que cuidaba más a todos los demás no hay como un papá del grupo no no pasa que tenemos una coincidíamos en la misma manera de las mismas drogas como la historia de volumen chica esa canción para para joder a mi novia que me había dejado por un niño pijo que tenía un forfista blanco y un jersey amarillo así exacto y si llegó la novia al concierto se casó con ella luego cinco hijos cinco hijos y luego se divorciaron acabaron fatal que bueno que me da gusto hola qué tal cómo están pues un episodio más de la entrevista y hoy estoy bueno no saben lo feliz y lo orgulloso que los admiro desde hace muchísimo tiempo yo creo que ustedes también todos los que somos contemporáneos pues crecimos con ellos prácticamente lo que lograron hacer como grupo y lo que han seguido logrando hacer es algo que pues cambió completamente los paradigmas algo nunca visto en la época en los ochentas nacieron y ha sido una locura desde ese día hasta hoy porque han vendido millones y millones de discos dos películas libros bueno todo lo que quieran verdaderamente no necesitan presentación pero quise hacer esta pequeña intro esta pequeñita señores con ustedes qué bonito chicos cómo están muy bien qué bueno cuántas veces les han dicho no necesitan presentación porque ustedes son unos chingones o sea no todo no todo el mundo le aplica pero en su caso sí muchos años ya conoce la gente hace muchos años así que bueno pues vamos a encantados bienvenidos a méxico una vez más desde el 85 que están aquí salud vamos a echarnos una cervecita y agüita de chaser y este y encantados de que estén hay que rico para que empecemos a ver qué tal se siente la espumita y ya es muy difícil que coincidan cuatro personas que logren hacer lo que ustedes han hecho durante tantos años son más de 40 años de trayectoria bueno son casi 40 años el año ya empezamos en el 83 en realidad fue nuestro nuestra primera grabación fue en el 83 y ya vamos a cumplir 40 años que lo celebraremos por todo lo alto porque porque a pesar de llevar tantísimos años juntos los mismos además los yo creo que no hay un precedente de un grupo que sean los mismos componentes toda la vida juntos no nosotros somos amigos amigos desde hace 50 años pero tocando en el grupo 40 años vamos a hacer y tenemos intención de de continuar hasta que hasta que el cuerpo aguante o sea que celebraremos el 40 aniversario y ojalá el 45 también si dios quiere y haciendo canciones nuevas y discos nuevos y siempre mirando hacia adelante con nuestro pasado glorioso pero nuestro futuro emocionante siempre no eso eso me encanta porque además verlos juntos son muchos recuerdos son muchas canciones todo lo nuevo que están haciendo pero además esta amistad digamos que es la esencia micro javi de esto la amistad yo creo que sí el ardao en la diana o sea yo creo que los hombres que siguen juntos porque somos amigos desde desde muy pequeñitos dan y yo somos amigos desde que teníamos cinco años y con david igual prácticamente del colegio de las vacaciones rafa la conocimos unos años después pero éramos unos niños todavía de 19 años será imagínate no y creo que somos pues una democracia bien avenida no como otras y por eso funciona el grupo no por la amistad el cariño que nos tenemos el respeto sabes nos conocemos todos muy bien y sabemos cuál es el papel de cada uno en el grupo y ahí vamos yo creo que ese es el misterio no vamos a platicar un poquito de todo eso porque ya conocemos pues todo el resultado hasta el día de hoy y todo lo que viene como decía david que eso me encanta porque cuando alguien tiene esa esencia de amistad de talento y musical como la tienen ustedes pues pueden seguir como tú dijiste hasta que el cuerpo aguante no claro es la salud es lo que nos puede frenar o el no sé el que ya llega un momento que no tengamos la capacidad de seguir a este ritmo no lo que porque no es sólo hacer música son todos los viajes las giras exacto permanentes y entonces estamos constantemente viajando y claro cuando eres joven pues te puedes pegar esas palizas y esos tremendos viajes en carretera y avión y tal pero llega un momento en que el cuerpo ya se resiente un poco no ahora intentamos organizarlo mejor tener un poco de descanso no hacer muchos conciertos seguidos y ese es lógicamente porque ya pues tenemos una edad y ya no somos los chavales empezamos yo por ejemplo yo ya no aguanto antes te puedes aguantar hacer dos fiestas seguidas no una noche y al otro día una noche una borrachera una fiesta yo ya ni de broma puedo hacer dos la pregunta es porque ustedes tocan un concierto un día y al otro día otra vez lo vuelven a vuelven a tocar sí bueno se será claro si hacemos seguidos pero no más de dos no más de dos sobre todo cuando estamos de viaje cuando venimos a méxico por ejemplo para aprovechar el tiempo concentramos nuestro trabajo por ejemplo ahora estamos tres semanas pues en tres semanas no vamos a hacer dos conciertos y el resto descanso sino intentamos meter el día de descanso en medio pero también hacer los conciertos que podamos hacer es que los 80 hacíamos ciento entre 130 140 conciertos al año bueno un año hicimos 28 en agosto 28 conciertos en españa en el mes de agosto tuvimos dos días libres y esos dos días libres hicimos promoción y cuando se hacen 28 conciertos en un mes sigues disfrutando el número 15 el 17 subiéndote oye estoy cansadísimo cuando eres joven sí lo pasa es que en españa también es un país que la distancia no son tan grandes como aquí entonces todo por carretera y con nuestra juventud sí que aguantábamos el concierto es que además se acababa el concierto y nos íbamos de pedo cada noche acabamos del concierto y nos íbamos de fiesta esa noche ya no dormíamos nos metíamos en la furgoneta dormíamos todo el camino hasta el siguiente sitio llegábamos allí no bajamos de la concierto o concierto y esa noche nos íbamos de pedo otra vez que teníamos veinti veintidós años eso lo haríais vosotros yo no lo he hecho en mi vida quién es el que más aguanta sabes qué pasa que en esa época nosotros en nuestro afán y nuestro nuestro fin era hacer disfrutar al público en el concierto y después también lo que claro ya era después quién es el que más aguanta el alcohol el que más puede tomar que fue así para que vayamos arrancando que fue lo que cada quien tuvo que dejar en su juventud para poder ser parte de hombres que en tu caso javi yo dejé la carrera la carrera universitaria en el segundo año pues ya no el primero estado estuve borracho todo todo el primer año en el césped de la facultad no dentro en el parking y el segundo año me lo quise tomar en serio dije voy a estudiar voy a sacar buenas notas pero ya fueron los hombres como un cohete teníamos ya ciento y pico conciertos mento del año habíamos vendido un disco de platino el primer disco y dejé la carrera pero con mucho gusto además está estudiando periodismo precisamente dijo mi padre me decía yo te pago una carrera para que estudies sinvergüenza deja el tamborcito ya que con el tamborcito no vas a ir a ninguna parte en tu vida y al cabo de unos meses dijo bueno por darle al tamborcito dale dale al tamborcito dale al tamborcito en tu caso David fíjate que me han preguntado muchas veces no dice no te das la sensación de haberte haber perdido no haber tenido una juventud normal con esto porque nosotros empezamos muy jovencitos no y dio todo lo contrario y el que ha perdido su juventud ha sido tú sabes yo nuestra juventud fue vamos espectacular exponenciada claro o sea vivimos una experiencia que ya quisieran todos los jóvenes con 18 o 19 años tener una vida como la que teníamos nosotros ya con 20 años 21 estábamos ya viajando a américa estábamos tocando en estadios conociendo ciudades que ni habíamos soñado alguna vez en venir o sea nosotros para nosotros venir a méxico por ejemplo que ya es como nuestra casa o sea si nosotros no hubiéramos dedicado a esto y no hubiéramos tenido el grupo pues probablemente hubiéramos venido alguna vez de vacaciones la nota pero la oportunidad que te da ese trabajo de conocer un país en profundidad de conocer tantas personas maravillosas de tantas ciudades preciosas tantas cosas que bonitas que ver tantos datos para tu cabeza no para almacenar todos esos datos y luego convertirlo en canciones convertirlo en experiencias o sea esto ha sido un privilegio absoluto no nuestra juventud tuvimos que dejar la carrera pues sí pero bueno que le den a la carrera hay muchos que lo dejan y no hace nada por lo menos aquí era por algo muy claro tú yo dejé a mi primera esposa yo fue primero que se casó éramos muy jóvenes y yo creo que fue yo tenía 25 años fue la primera gira segunda gira que hicimos como 100 120 conciertos en españa entonces qué pasa yo fíjate me acuerdo que me casé a los cuatro días estábamos tocando en zaragoza en españa entonces qué pasa luna y miel yo con ellos en su casa en casa nuestra vamos entonces qué pasaba que no nos veíamos y llegó un punto en que ella que también tenía su parte de razón decía o sea no es que no nos vemos nunca nos tiramos un año casados pero yo estaba siempre de gira y no nos veíamos entonces aquello perdió toda la magia pero no y en un momento ya me dijo es que no no vemos o sea yo prefiero que trabajes en otra cosa pero por lo menos estamos juntos entonces me dio a elegir y fue a verte la traigo te dijo el grupo los hombres que o la mujer o menos más o menos entonces yo dije mira si dejo el grupo que es lo que más me hace feliz porque yo quiero ser músico entiendes voy a estar siempre viéndoles a ellos y yo contigo aquí trabajando otra cosa pero viéndoles a ellos no tener triste enojado entonces no la decisión fue fácil pero salió bien y de hecho nunca no acabamos mal hijos tenían no hoy qué bueno así que fue así yo perdí es bueno perdí no dejé eso dejaste sí claro te mandamos besos de hecho no con ella desde cuando un problema no hoy algún día también es feliz también se volvió a casa como se llama ya el piluca se llama también se volvió a casar y alguna vez te dijo qué buena elección qué bien te fue con el grupo no pero si de alguna manera sí porque ella también hizo su vida que encontró otro hombre que la ha hecho feliz y fantástico qué bueno qué bueno yo creo que no hemos perdido nada no he perdido nada yo hemos ganado todo el hecho de tocar de grabar discos de grabar en navi road o irnos a bratislava con una orquesta grabar muchos discos tocar en sitios increíbles no yo creo que eso no no le pasa a nadie no le pasa a todo el mundo y en nuestro caso yo creo que no que merece la pena lo que sacrificamos nosotros en nuestro caso además que fue un fenómeno sociológico surrealista que ni siquiera sabíamos cómo manejar por lo que perdimos fue nuestra digamos nuestra vida privada claro nuestra intimidad el poder y tranquilos por la calle o ir a un cine de estreno o ir a un sitio donde un concurrido donde hubiera más de 50 personas ya digamos montamos un escándalo no porque además ese tipo de fama y popularidad que teníamos en aquellos años no es como ahora ahora todo el mundo nos conoce pero la gente se acerca y amablemente te piden una foto un autógrafo o te da la mano te quieres saludar en aquella época gritaban se ponían a llorar y un grupo de niñas histéricas yo paraba con mi coche en la puerta de un colegio a la salida de un colegio de niñas y era lo peor que me podía pasar en mi vida ya se echaban encima del coche el montón entonces era era una vida un poquito incómoda en ese sentido pero nosotros lo tomamos siempre con sentido del humor siempre nos reímos de eso de hecho por eso hicimos nuestra canción de la chica cocodrilo porque nos reíamos de nosotros mismos no y eso fue lo que nos salvó los que nos mantuvo la cabeza siempre fría y los pies en el suelo y intentando siempre ser humilde y ser cariñoso y amable con todas las personas que se nos acercaban siempre y eso fue lo que nos hizo no perder la cabeza que muchos artistas que se le va mucho la cabeza con esto hoy tiene un éxito muy grande y de repente por eso sí me escondo y desaparezco durante un tiempo porque esto me está matando nosotros no nosotros nos reímos muchísimo lo pasamos genial y lo disfrutamos al máximo y seguimos seguimos disfrutando con nuestros favoritos que me dicen de los fans porque si en muchos momentos se les compraba con como los virus como los perseguían como seguían tengo ahí una historia de cuando llegaron a perú que una vez hubo una fan que se sube por la tubería si al perú en la quinta planta cuarta aquí en el viaje y de repente que les tocó la ventana estamos david y yo en la habitación estamos hablando estábamos medio dormidos y vemos en el cristal todo un topo fuera no puede ser y salió david con uno con un boli en la boca y la metieron de colada dijo no fuera te dije que no para llegar hasta aquí y como te subió por agarrada de no sé no sabemos cómo subió seguro que con la pluma en la boca esto tenía más de 14 años era una niña o sea un susto en realidad si la metieron la agarramos y la metimos dentro le firmamos y la metimos el ascensor no es que dormían por toda la noche no había como 200 300 personas afuera y ya se le ocurrió dijo baja trabaja en el circo hoy en día es una artista y si hoy sin red y sin cuerda oye nunca se encontraron gente en los cuartos o sea que también 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 por ejemplo aquí en méxico era una locura en el año 87 88 era demencial absolutamente a lo mejor a veces estábamos en hoteles de estos que son como no edificios altos sino en planta baja jardines y tal entonces por los jardines se colaban las habitaciones no entonces venía el tipo de seguridad me acompañaba la habitación abría la puerta entraba el primero miraba debajo de la cama miraba la ducha miraba todo decía pasa y ya pasaba yo ya con mi maleta pero es que a veces había gente tres niñas debajo de la cama o dentro del armario o en el cuarto de baño y salían histéricas gritando y el tipo los echaba fuera tal y ya me dejaban pasar a mí o sea que era increíble revisar sí 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 siempre siempre depende ser algo aparecía déjala déjala está bien está bien para un día en tres me encontré cuatro tres señoras con bigotes aquí en méxico abrió el cuarto después del show vine estoy tomando tragos y tal inventó la habitación y había una familia de un marido la mujer tres niños durmiendo porque me equivoco de habitación mira hasta el número de otra planta perdón perdón y desde ahí salió la chica el cocodrilo claro que dice nunca hemos sido los guapos del barrio siempre hemos sido una gente normal hablando de ustedes exactamente ni mucho ni poco ni para comerse el coco claro porque chicas cocodrilo los mordían o qué sí porque eran como acechantes siempre siempre estaban ahí a ver si nos veían a ver si nos tocaban a ver si te arrancaban la camisa la cadena que llevamos ya dejamos de llevar una cadenita colgada del suelo del día una que me regaló mi madre de una virgen de la virgen del rocío y me la arrancaron una vez y te dije nunca más llevo cadenas y nada de eso no entonces eran como niñas con un amor muy un poco agresivo muy agresivo no oye no les llegaron a tocar las partes nobles de caber ven para cada vez en javi me suelta esa batería claro que sí alguna vez lo disfrutaron en privado en los tumultos oiga cómo empezó como empezó hombres que tengo entendido que ustedes estaban en el colegio no javi yo éramos íntimos amigos nos encantaba la música nos reuníamos en su casa o en la mía para escuchar discos y tal y javi y dani también les unía la música rafa la conocimos un poquito más tarde pero ya siendo muy adolescentes éramos unos locos de que nos intercambiamos discos y escuchábamos esto lo otro no hay una gran pasión por la música no un día decidimos intentarlo no sobre todo gracias a los sex pistols por el sex pistols y salió el punk y los sex pistols nos dijeron a todo el mundo esto se puede hacer no hace falta ser pink floyd no para parar ser músico no se puede coger una guitarra y hacer ruido y tocar y pasarlo bien con la peli de dios salve a la reina exactamente y entonces ya al ver la película yo salí del cine dije yo quiero ser un sex pistols y entonces ya hablé con javi empezamos a movernos para buscar gente para montar un grupo ya tocaba la batería javi no no de idea tocaba el bajo no era nada no sabías que no no quería hacer porque quiero ser músico no sé si salvo e intentar yo que yo yo quería y yo quería hacer canciones yo quería intentar de ver si podía aprender a hacer canciones no entonces aprendí a tocar la guitarra porque me di cuenta de que la guitarra era un buen instrumento para componer. Además, mi padre me dijo que si quería ligar, que aprendiera a tocar la guitarra, porque a las tías les gustaban mucho los chavales que tocan la guitarra y que cantan y tal. Eso me animó mucho, ¿no? Y funcionó, ¿no? Sí, sí, el señor tenía razón. Y entonces aprendí cuatro o cinco acordes y ya empecé a escribir con mis chalaguras y empecé a hacer las primeras canciones, entre ellas Maratín un marcapasos, que es de las canciones más primitivas que seguimos tocando, ¿no? Maratín un marcapasos la hice cuando tenía 16 o 17 años. ¿Cómo queréis? Sí, sí. Entonces fue de las primeras, yo te platicamos de eso, ¿y vas a decir, Javier? No, que el tema era ese, era expresarnos, decir las cosas que se nos pasaban por la cabeza, ¿sabes? Aunque no supiésemos tocar instrumentos, dijimos, bueno, pues ya aprenderemos, ¿no? Por eso los espístulos influyeron mucho, ¿no? Después de ver tantísimos grupos enormes, ¿sabes? Con unos equipazos, unos musicazos brutales, guitarristas, pianistas. Vimos a los pistols y dijimos, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Esto, ruido, y más ruido todavía, por más ruido, porque los pistols, vamos a ver, era un grupazo. Tocaban al final bien, ¿no? Menos a alguno de ellos. Pero era las ganas de expresarnos, de decir cosas, de decir cosas, ¿sabes? A nuestros amigos, no con la intención de que nos oyese todo el mundo, sino a los amigos del barrio. Sí, hasta entre ustedes. Y entonces ahí le dicen, yo tengo un amigo que se llama Dani, que lo conozco desde los cinco años. Claro, él ya estaba. Entonces yo tocaba saludar el nombre. Sí, yo tocaba la guitarra. ¿Verdad tú eres el único músico en ese momento? Bueno, sí, no sé. Era el único que sabía un poquito. Yo cantaba solo, pero teníamos a un bajista que se fue del grupo porque tenía una novia y siempre con la novia no quería ensayar, pero el bajo no era suyo, el bajo era de todos, era un bien común. ¿Lo compraron de todos? Claro, y entonces el tío se fue y dejó el bajo ahí. Y yo, que era el único que tenía las manos libres, pues agarré el bajo y me lo colgué y así empezó a tocar el bajo. Oye, y que la primera vez que tuviste una batería, ¿le diste durísimo? Sí, me la cargué. ¿La rompiste? Y no era mía. Yo fui a acompañar a David a unos locales de ensayo horrorosos que había, bueno, lo que había en aquella época de Madrid, ¿no? Y el caso es que el batería tocó un cuarto de hora y dijo, me tengo que ir, me tengo que ir corriendo, me voy, me voy, no sé qué. Y yo, ya no, podemos seguir ensayando. Y dije, yo tocó la batería, hombre. David me miraba diciendo, tú. Y me creía que podía tocarla. Me senté y empecé a hacer el burro ahí, y hice un poco de Keith Moon, de los Who, ¿no? Al final, como vi que no sabía qué hacer, empecé a... Y lo tiré todo, lo rompí todo. Y se quedó así, Pepe, dijo, este es el batería que necesitamos. Y la actitud, la actitud de mi amor. O sea, la actitud fue arriba de la música. No sé si todavía no va, pero el que querés, pues aprende, la actitud se nace y ya está. ¿Y en qué momento se integra Rafa? Pues a Rafa le conocimos en un programa de televisión. Nosotros teníamos una amiga común que nos llamaban para hacer como de figurantes. Cuando venía un artista, en un programa que se llamaba Aplauso, no sé si te acordarás, Aplauso, Tocata, todos esos programas, ¿no? Y venía un artista, nosotros íbamos detrás y hacíamos como de músicos. Y a Rafa le llamaron también, y ahí nos conocimos. Y Rafa, que es un tío estupendo, pues nos hicimos amigos en el acto ese día. Y ya al día siguiente quedamos él y yo para yo enseñarle mis canciones. Yo siento que además de mucho talento y de muy buena música, hay mucho humor. O sea, y nada más conociéndolos ahorita me doy cuenta como... Hay bromas, o sea, que las canciones tienen humor. Y eso es una mezcla que no es fácil encontrar. O sea, buena música, ritmos. También siento que hay diferentes canciones que durante toda su carrera como que fueron haciendo muchas cosas. Voy a volver a regresar a los Beatles, que yo también soy muy, muy fan. Y los Beatles fue poco tiempo, pero hacen muchas cosas distintas. Y siempre los veía riéndose y tal. Y yo por eso los emparejo tanto. ¿Ustedes son así la esencia de las risas y el humor fue parte importante de todo esto o no? Siempre, por supuesto. O sea, vamos a ver. Y sigue siéndolo. O sea, te quiero decir, si nosotros no lo pasamos bien, no lo hacemos. O sea, esto lo hacemos siempre por diversión. Empezamos a tocar por diversión sin tener idea de que fuera a convertirse en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Solamente con la idea de divertirnos y esa premisa la hemos mantenido siempre. En el momento en que dejemos de divertirnos o que esto sea un trabajo, digamos, ¿no? Y que sea una obligación que no nos apetece y lo hacemos por dinero, no lo haremos. O sea, tenemos que disfrutar y pasarlo bien. Y de hecho, por eso estamos juntos tanto tiempo. Porque no tenemos problemas entre nosotros porque estamos siempre de buen humor. Y intentamos que todo el ambiente de trabajo, incluso con nuestro equipo técnico, pues sea lo más relajado posible. Y que la gente esté feliz y contenta, ¿no? Qué padre poder trabajar con tus mejores amigos, ¿no? Claro. O sea, poder trabajar tanto tiempo, 40 años, con tus mejores amigos, disfrutando, como dices tú, la adolescencia, las cosas que todo el mundo hubiera querido y que ustedes tuvieron la oportunidad, pero que ustedes se la forjaron. O sea, que ustedes realmente la trabajaron. Porque a eso iba con el principio, ¿no? O sea, es varios cambios de nombres, ¿no? Evidentemente, bueno, lo de los integrantes que nada más fue un movimiento muy, muy chico. Pero ahorita que Marta tiene el marcapasos de los primeros sencillos. Tengo entendido que también Venecia fue de los primeros. Entonces, ahí todavía no eran famosos. Sabía que grababan algo cuando tenían como mil copias, creo que salió de cada disco. Nada más. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento fue eso? Pues eso fue el 83. Además, el contrato que hicimos con... Que lo firmaron David y Javi, figura como bonito Redford. No pone ni hombres G, ¿no? Y nos ofrecieron la posibilidad de grabar cuatro canciones. Cuatro, dos singers, ¿no? Que no tenían dinero para más. Era una compañía muy chiquita. Y bueno, y para nosotros pues era increíble, ¿no? Podemos grabar dos días de estudio, ¿no? Estuvimos ahí para grabar y mezclar. Y la primera vez que entrábamos en un estudio, en mi caso, bueno, Rafa ya había grabado algo, ¿no? Pero nosotros nunca habíamos estado en un estudio y era pues todo, no sé, increíble, ¿no? Una cosa fascinante. Es que esos eran nuestros sueños que teníamos. Claro. Nuestros sueños era simplemente grabar un disco para que lo oyera nuestra familia, nuestro padre. Tus amigos. Tus amigos. O sea, por supuesto no pensábamos que nadie lo iba a comprar, ¿no? O sea, y eran metas muy cercanas, ¿no? O sea, muy cercanas que eran muy lejanas para nosotros en ese momento, ¿no? Sí, pero el siguiente paso era entrar en un estudio profesional. Claro, entrar en un estudio, grabar un single y que tuvieras ahí tu cara, ahí tu disco, tu canción, ¿no? Luego tocar en Rocola, que era la sala, digamos, donde tocaban todos los grandes grupos de Madrid y de fuera, de Madrid, de extranjeros y tal. Tocar en Rocola era nuestro sueño, ¿no? Rocola, que habían 500 personas, ¿sabes? Era una sala muy pequeña, ¿no? Y pero tocaba Latska, los pegamóviles, todos ellos. Estaban tan cercanos, pero que íbamos logrando poco a poco. Pero jamás soñábamos con venir a México a tocar. O tocar, o a meterte al estudio de Lady Rose, ¿no? Ni siquiera grabar un disco grande, ¿no? Porque se grababa en singles y con esos singles te permitían empezar a trabajar, a tocar en Madrid, en sitios y tal. Que surgieron esos años muchas compañías chiquititas, independientes, pequeñitas, muy pequeñitas, tan pequeñitas que esta primera, eran mis vecinos de abajo, del piso de abajo. Vivieron el primero, eran dos hermanos que habían decidido montar un sello, y por eso grabamos el primer single de Marta Tiro Marcapasos, Milagro en el Congo, todo eso. Eran mis putos vecinos. Eran mis putos vecinos de abajo. ¿Cómo se sintieron ese día que entraron al estudio? ¿No había un poco de nervio o intimidados? Unos chavos, 17 años. Sí, había un poco de, no nervios, sí, un poco de, a ver si lo hago bien, ¿no? A ver si la cago. El tiempo, sobre todo, es importante, ¿no? En esa época, o sea, tenías que hacerlo bien, no podías hacer seis tomas, tenías que hacer una toma, ¿no? Y sí, bueno. Trabajamos por la noche. Aprendimos mucho, aprendimos mucho. Entonces, llegábamos a las 10 de la noche al estudio y estábamos hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, sin dormir toda la noche. Y con esa responsabilidad, porque la hora de estudio costaba muy cara, entonces no se podía perder tiempo ni dinero, ¿no? Y no teníamos ni puñetera idea de tocar, entonces era muy difícil. La primera, entonces, de los primeros sencillos, Marta Tiro Marcapasos y Venecia, que aquí en México fue también de lo primero que escuchamos y que fue una... Ah, no, la primera que escuchamos aquí fue de Vuelve a una chica. Sí, sí, de Venecia, Marta Tiro Marcapasos, La Cagaste Burlán Caster, la canción de La Cagaste Burlán Caster y Milagro en el Congo. Milagro en el Congo era nuestra canción estrella, era la que confiábamos plenamente, era nuestro single y la gente no le llamaba la atención. Y La Cara B era una canción que yo había escrito unos días antes, unos días antes para La Cara B, y dije, bueno, pues esta misma, ¿no? Y la escribí, la ensayé con los chicos en el estudio, mira, tengo el tema así, ¿cómo empezamos? Empecé a Javi Sipo, y era Venecia. Ok. ¿Quién es la primera voz de Venecia? Venecia. 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 La ópera. La ópera la hicimos después, cuando ya grabamos el L.P., digamos, el on-play, ¿no? el single era empezaba el break de batería el redoble y lo hicimos así porque lo improvisamos todo pues empiezo yo con un redoble y ya empezamos todos y tal y la montamos entonces la gente en la radio milagro en cómo no le gustaba y le gustaba venecia ponía en venecia te importa que pongamos venecia que nos gusta más por la que quieras con tal de que pongas alguna fue una locura a venecia ya venecia en aquellos momentos empezó en madrid con los mil discos con los mil discos que habían hecho sí que era chiquitita madrid éramos lo más moderno alternativo nuevo tocábamos y se llenaban todos lados en rocola y éramos lo más esa canción está escrita no tienen partes italianas en italiano tú sabes italiano que tenía una novia italiana muy bien muy bien que de hecho canta en el de los coros en el de la vida de daniela bosel que nos presentó aquí era una pandilla que se llamaba lidia era una novia que tenía yo en aquellos años y estábamos juntos en clase y me acuerdo que en nuestra clase en el colegio escribimos la letra como crees yo le decía y ella me traducía al italiano y no sé cuántos y ahí le hicimos entre los dos yo soy distruncho di merda perfecto como todo barbaridades todo palabrotas por eso la canción nunca la pudimos estrenar en italia porque porque decía muchas barbaridades y groserías y italianas italianas y encima pues hablaba de la mafia pasaremos de la mafia y la palabra mafia no se puede ni nombrar en una canción en italia por lo menos en aquellos años y ahora y ahora estuve yo hace hace unos años hace muy poquito en venecia que no había estado nunca con mi mujer y dije tengo que ir a venecia algún día parece algún día y fui con mi mujer y estando en una de la góndola el gondolero le dije a mi mujer me grábame con el móvil con el celular un vídeo voy a cantar lo de venecia me levanté le dije al hombre puedo cantar algo claro claro canta 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 que va a cantar que va a cantar y yo es que la letra es un poco que dice y le conté yo son el capone de la mafia ya la mafia hizo así con el rey muy fácil para atrás y perseguí y seguí el tío no 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 eso lo puede cantar aquí por los canales y no me dejó lo grabé así con el móvil así pero qué padres anécdotas porque hay cosas emocionantes hay cosas como eso que me dio que da miedo o hay un amigo que mencionaba mafia y también lo que alguna vez estuvieron en colombia en un concierto donde parecía que el empresario del empresario de atrás del empresario era pablo escobar bueno madre santa no te dan miedo pero no lo que hablamos conciertos y no tenemos mucho peligro porque era el que nos contrataba él o su familia porque yo creo que en esa época eran los que hacían eventos porque tenían plata tenemos nos entramos el sobrino no sé que todos los eventos y conciertos y espectáculos que se hacían en medellín en los años 80 en 86 87 cuando llegó con nosotros estaba escobar detrás nosotros no lo sabíamos tampoco éramos unos inconscientes absolutos nosotros sabíamos que éramos muy jóvenes sabíamos que por supuesto que había narcos que había que existía el problema no no éramos tontos tampoco no pero íbamos tan panchos yo me acuerdo luego lo he pensado muchas veces digo pero como me dejó ir mi madre a ella a mi hijo de 21 años me voy a tocar a colombia y y nosotros íbamos pensando que no nos iba a pasar nunca nada y realmente no nos pasó nunca nada pues salud por eso salud vamos a hacer rápidamente un refil saben lo que significa fichar aquí en méxico que decimos me estás fichando me estás fichando es yo estoy tomando y tú no estás tomando de hombres que no me fiche por favor tomen 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 vamos rapidísimo hagan ustedes también un refil vayan al baño hagan lo que ustedes quieran regreso de bolas no fiche como dice dani y regresamos aquí con los hombres muy rica la historia oigan les voy a compartir el mejor tip en serio para hacerse de su antojo favorito está buenísimo les va a fascinar y se los digo en este momento si eres nuevo usuario en rapi puedes pedir algunos de tus restaurantes favoritos a sólo 20 pesos o sea real los a muchísimas cosas por ejemplo una hamburguesa 20 pesos tu pizza favorita 20 pesos no olviden además que pueden utilizar su código jordi con y ya saben y tener dos mil pesos de envíos gratis está increíble ahorita 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 métanse en rapi como la historia de bueno chica porque aquí yo te quiero que lleguemos a cómo llegó a méxico por el sufremamón pero como escribiste de volumen chica david por primera y dice fíjate dice esa canción para para joder a mi novia que me había dejado por un niño pijo que tenía un forfista blanco y un jersey amarillo así exacto y entonces íbamos a tocar en rocola en dos semanas para tocar en rocola entonces escribí la canción porque a mí me habían dicho que ella iba a ir al concierto con su nuevo novio entonces yo hice esa canción nada más que para cantarla y joderles pero juro es el niño un rey un rey un palazuelos y saludos y entonces la tocamos entonces la tocábamos y un tiempo antes de escribirte perdón unos diez días antes de la semana como muchos era muy rollo era muy rápido en aquella época componiendo y entonces la tocábamos y estaba en mitad del repertorio y cuando tocábamos otras veces la tocábamos y la gente ya decía peca 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 la gente le gusta esta y hablaba con ellos es decir esta canción tiene algo nueva gente le gusta especialmente cuando grabamos el disco con paco martín como hablábamos paco dijo a esta canción es acojonante esta es la canción y nosotros dijimos bueno pues venga pues ésta no desea sufre mamón desde el principio si se mamón es una palabra muy fuerte en españa o no 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 como un tonto no sabíamos que aquí en México era fuerte que no sabía que aquí era tan fuerte no 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 significa lo mismo pero allí en españa no tiene la esa protesta trascendencia a ese peso exacto ya tuvo en españa le llamas mamón a un amigo tuyo que tal mamón cómo estás entiendes y aquí era joder cayó como hostia como si fuera nosotros no sabíamos ni que íbamos a sonar en en españa y bueno qué pasará claro nunca pensábamos que en dos años y si llegó la novia al concierto se casó con ella luego se casó con ella y luego cinco hijos cinco hijos y luego se divorciaron y acabaron fatal qué bueno qué bueno me da gusto porque ya escuchando que todo fue real oye y este y sí pero esa noche sí fue o no sí 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 y la viste y la alcanzamos a ver claro que sí claro que sí miraba cabreado así el hijo puta me miraba así pero si es que el rocola era como te decía antes era un sitio de 500 personas o sea lleno 500 personas perfecto perfecto él tenía un ford fiesta blanco y tú qué coche tenías yo no tenía coche en esa época es más tener un coche en aquella época era un símbolo de poder el coche que fuera no ahora estos niños pijos de ahora tienen mercedes y bmw y tal pero en aquella época solamente tener un coche ya era te distinguía porque los 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 demás éramos peatones no íbamos a metro en autobús y tener un coche te hacía tener más éxito con las chicas y alcohol y drogas fueran parte del momento de la como todo el mundo al coche y drogas no la drogas no tuvimos ahí nuestro momento de digamos pero eran muy caras entonces claro porque yo me acuerdo por ejemplo españa pues era frente a méxico siempre fue mucho más abierto en la parte de drogas no sobre todo en las químicas nosotros no caímos en esa locura de los 80 de que acabó con muchos amigos salud y la vida de muchos amigos y compañeros nuestros no era absolutamente una explosión de libertad veníamos de 40 años de dictadura y de repente a la gente como que se despelotaba totalmente no y hacía todo eso que no les habían dejado hacer nunca no pero nosotros siempre supimos que había puertas que no queríamos abrir no que sabíamos lo que había detrás y no queríamos tocar ese tema no y aunque nos agarramos unos pedos acojonantes terribles toda nuestra vida en el hombre pasado genial nunca caímos en el pozo de las drogas si tomábamos cerveza y whisky y tal y fumábamos porros también y tal pero pero no entramos nunca a saco ahí en las drogas duras y fuertes que han acabado con muchos de nuestros amigos claro si nos interesaba no hay alguien que cuidaba más a todos los demás o sea no hay como un papá del grupo como hay de oigan chavos pasó esto no pasa que tenemos una coincidíamos en la misma manera de la misma drogas es decir hasta aquí por eso siempre nos hemos llevado bien porque ninguno era diferente como para pues yo soy más loco de que todos no más más destroyer no éramos los cuatro iguales por eso coincidimos también hasta en eso como amigos en decir mira hasta aquí no ya está creo que como no sabes los plos lo siento como que los cuatro tienen como los mismos valores claro que la misma escuela los amigos no la persona puede ser siento que estamos de escuela religiosa que tenemos tenemos el mismo entorno hemos tenido siempre mismo entorno social todo lo que lo que nos ha hecho madurar y convertirnos en de niños a jóvenes y luego a hombres ya adultos no todo lo hemos vivido juntos todas las circunstancias que nos han marcado nos han marcado a los cuatro a la vez todas las experiencias que hemos vivido las hemos vivido juntos estando juntos y entonces nos de alguna manera nos han forjado el carácter a los cuatro y nos han convertido en lo que somos las mismas circunstancias que estábamos lo hemos compartido todo toda nuestra vida hemos estado en los mismos lugares hemos nos hemos ayudado unos a otros cuando lo necesitábamos y de alguna manera hemos vivido una vida los cuatro conjunta no nunca mejor dicho no somos un conjunto musical y somos un conjunto de amigos que hemos vivido todos estos 40 años casi juntos podrían dejar de trabajar ahorita y seguir viviendo económicamente yo no porque estoy divorciado tengo muchos gastos entiendo muchas hipotecas pero bueno si podría vivir pero no sé no tan cómodo pero no sé nunca tampoco son no somos multimillonarios la misma pregunta me hizo el médico que me ha infiltrado los dos hombros para poder hacer esta gira me dijo si te pongo una prótesis no podrías tocar nunca más la batería estás para jubilar te le dije no he venido aquí precisamente para que usted me devuelva a los escenarios yo soy feliz y mi vida está en los escenarios lo que más me gusta del mundo no los viajes pero los escenarios me gusta lo preguntaba por lo siguiente porque evidentemente han trabajado mucho y lo que yo decía es que padre ver a cuatro personas que en realidad podrían seguir pero que quieren seguir haciendo lo que aman porque es lo que mantiene vivo no tener o no tener la mega casa no de la casa que afortunadamente o sea es lo que te mantiene vivo es hacerlo que yo ahorita los veo como cuatro amigos bajando aquí en méxico en el hotel a platicar un rato que nos tomamos una cerveza y es el carisma que a comer y digo que yo quiero eso yo quiero eso con mis amigos yo tengo la gran fortuna de trabajar con mis amigos trabajamos juntos y espero y vamos trabajando 20 años pero pues nos faltan 20 para hacer los hombres para seguir disfrutando nuestros técnicos la gente del staff técnico que viene con nosotros son los mismos que desde hace 30 años el que menos tiempo lleva el más nuevo lleva 15 años con nosotros hay algunos que están con nosotros desde el 86 o sea siempre hemos mantenido nuestra familia nuestro equipo nuestra gente es lo que nos parece fundamental lo mejor de la vida con tus mejores amigos a lo viajar por todo el mundo haciendo lo que te gusta eso es cojonudo completamente empieza toda la fama como pólvora me imagino davis pero vamos nosotros nunca tuvimos ese proceso de luchar y trabajar duro para conseguir algún día tener éxito fue inmediato sacamos nuestro primer disco y salió en la primavera y en verano ya era una locura en verano ya era disco de oro nosotros flipamos porque los discos de oro eran esas cosas que le daban a camilo sexto y hay gente así no rollo dur y ni imaginábamos nos parecía hasta graciosísimo que nos diera un disco de oro y fue rapidísimo el éxito y a partir de ahí nuestra vida cambió para siempre porque luego nunca nunca bajó en realidad ya estuvimos 85 86 87 88 hasta el 90 hasta el 92 a un nivel altísimo no luego paramos y cuando volvimos en 2002 volvimos otra vez arriba con lo noto fue un éxito impresionante y desde el 2002 no hemos parado de trabajar hasta ahora estamos llenando el arena méxico y tocando en hollywood bowl y en radio city para que decir el este grupo no ha no ha conocido nunca el sufrimiento digamos en algún momento platicaron decías ahorita dani del cansancio que evidentemente es obvio no este de hecho creo que fue muchísimo el tiempo que aguantaron antes de decir 10 años haremos no pero en algún momento de todos estos 10 años alguien dijo me quiero bajar oigan ya no puedo hoy hicieron una cena vamos a cenar algún lugar seguimos no seguimos ya no podemos no el cansancio también vino producido por el ritmo de trabajo teníamos maya disquera que nos decían cada año hay que hacer disco nuevo y hubo algunos discos que los hicimos un poco apretados por eso y cuando estos años que estuvimos parados aprendimos a trabajar a nuestro ritmo que lo que hacemos desde entonces de los 2002 no entonces ahora no nos cansamos de esa manera porque somos nuestros jefes nosotros nos organizamos y marcamos nuestro ritmo yo creo que fue el gran cambio no tenemos manager no tenemos disquera no tenemos todo lo manejamos nosotros tenemos nuestra propia oficina nuestra gente que nos asiste que nos ayuda y tal pero todas las decisiones las tomamos nosotros hacemos gira cuando queremos estamos con un musical una película musical que va que va a ser maravillosa y todas las decisiones las tomamos nosotros en consenso por supuesto estamos todos de acuerdo y marcamos la dirección de nuestra vida profesional totalmente no nadie nos presiona de nada hacemos lo que queremos en cada momento algo que rico maravilloso la verdad felicidades felicidades porque más se lo merecen por todo y yo también no somos un grupo que que sufrió pero sí un grupo con extremado talento y con ángel no porque si no habría muchos grupos como éste no lo sabe trabajamos mucho y muy trabajador es el talento ángel y disciplina porque desde que regresaron no se volvieron a separar mucha gente regresaba grupos que regresaban cada vez que realmente estaban dinero y este y ahora ustedes regresaron por la pasión regresamos en 2002 precisamente gracias a méxico porque méxico nos ofreció una gira de reencuentro de esas que hacían no como las que hacían de menudo y era querían que hiciéramos como unos conciertos puntuales o tres o cuatro conciertos pero yo dije hablé con los chicos la verdad es que la idea si surgió de méxico pero no era hacer una gira ni nada era hacer esos cinco y yo le dije vamos a hacer una gira una gira cojonuda en méxico y grande y entonces hicimos esa ensayamos que llevamos mucho tiempo sin tocar juntos ensayamos durante tres semanas y nos fuimos vinimos aquí a méxico y nos lo pasamos también en la gira fue tan increíble el recibimiento de la gente que dijimos pues seguimos como fue ese primer ensayo del regreso del que dice el 2002 dijiste el 2002 o sea si había pasado cuánto nueve años sin tocar juntos como el primer ensayo que llegaron a donde donde fue con el redoble de venecia en el redoble de venecia que es empezó a la intro de venecia empezó la verdad que llevamos y nos habíamos visto entre nosotros pero juntos los cuatro no llevamos diez años sin sin estar los cuatro juntos y entonces dónde fue en un en un cuartito sí como con los instrumentos venga cual me tocamos en venecia como sentirse como hay algo dentro que no cambia nunca que es tu espíritu otro rollo como lo que es ser hombres geno y entonces no tocábamos como diez años después sino como el primer día no dijimos suena funciona pero vamos a ver sí pero necesitábamos encontrarnos musicalmente otra vez y sonar compactos y yo de hecho los primeros días está un poco preocupado porque no me acaba de sonar bien y además ya no éramos unos niños ya no podíamos salir a tocar borrachos y pasarlo bien y tal había que tocar había que tocar bien y había que no decepcionar al público y entonces nos pusimos las pilas y nos pusimos a trabajar duro para que el grupo sonará compacto y lo conseguimos al final te digo la gira que hicimos aquí fue espectacular tiempo dos meses dos meses hicimos méxico donde hicimos colombia ecuador verdad perú hicimos dos meses y luego nos vamos a españa y ocurrió lo mismo de españa hasta hoy y ahorita que estabas hablando del bar de salida que si salimos y nos echamos un drink o no la canción de visite nuestro bar es un bar que realmente existe o no si es rowland rowland que es el bar que a la que hemos dedicado este disco la esquina de rowland que sigue exactamente igual entonces éste es mesa estamos ahí en la puerta del robo y sigue abierto sigue abierto y sigue exactamente igual con la misma decoración los mismos dueños es de las pocas cosas con junto con los hombres que no han cambiado nada en 40 años y ya el día nano que es el dueño de rowland le hicimos visite nuestro bar guau y este y entras al bar y te dicen aquí fue inspirada la canción bueno nuestros instrumentos originales antiguos fotos nuestras ahora queremos que pongan una placa en el ayuntamiento de madrid y ponga aquí empezó claro este es el nuevo disco que es la esquina de rowland no pues ahora sabemos por qué que es el bar que donde viene realmente la canción de visite nuestro bar y la llegada a méxico la llegada a méxico con con sufremamón porque aquí fue una locura y cómo fue pues ya habíamos estado el primer país fue perú y poco después méxico y nosotros pensábamos que ya de entonces era el país más importante en todo américa junto a lo mejor con argentina que nunca fuimos perdón que te interrumpa pero que cuando llegaron a perú es una locura porque nosotros en perú pues no sabíamos casi nada pero un empresario de allí fue el que nos llamó a ir a primero a primero y cuando llegamos al aeropuerto de la locura porque entonces la gente se metía hasta hasta el avión rodearon el avión nosotros vinimos después como 16 horas de vuelo y salimos de allí como en otro mundo por el viaje pero también por lo que nos encontramos allí cientos de niñas del sobre todo venían del colegio través de colegialas y fue no sabíamos la gente está contando muy tranquilo ellos rompieron las vallas de que no dejaban entrar a nadie la pista por supuesto igual que ahora rompieron las vallas arrasaron entraron en como una jauría hacia la escalera del avión nosotros nos bajamos del avión vinieron unos tipos nos metieron unos coches negros que se van armados hasta los dientes nosotros pensábamos que nos estaban secuestrando te lo juro y nos llevaron ya y aquel viaje fue ya una locura constante desde ese día hasta el día que nos fuimos de perú a todas partes donde íbamos teníamos una multitud en la puerta de la radio en la puerta de la televisión en la puerta del hotel en un histerismo surrealista los conciertos eran impresionantes tocamos en estadio nacional de lima te hablo de que nosotros íbamos la primera vez a perú pensábamos que íbamos a tocar en una sala no teníamos ni un charco otra idea de lo que estaba pasando no habíamos salido de españa que yo nunca pensé de españa no era la primera que ninguno o sea no fue madrid perú sí 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 como es todo ese viaje como dos semanas o tres con diez o doce guardaespaldas y todo el día luego llegamos a méxico no a colombia ya colombia y ecuador primero y llegamos a méxico y en méxico nos decían a ver tú dime cómo te llamas y qué instrumento entonces veníamos de una cosa de locos en perú y en otros países que queramos yo en especial bueno javi también éramos escépticos me acuerdo una noche volviendo al hotel yo aquí nos va a costar va y decía no no ya verás ya va a funcionar va a funcionar aquí aquí vamos a vender un millón de libros y lo vais a ver y bueno pues vendimos un millón de discos nos dieron un disco de diamante aquí en méxico del disco de cerdito que no hablamos conscientes de una gran teresa llegada a perú de lima yo me acuerdo que lo que pensaba era quién coño viene en el avión para que toda esta gente esté aquí no éramos conscientes no teníamos ni idea de que era por nosotros nosotros íbamos en la cola del avión entonces decíamos tiene que venir alguien muy importante en que vendrá un equipo de fútbol vamos a hacer rápido otro refil para que la gente pueda este ir a al baño para que la gente pueda hacer lo que quiera y regresen si les está gustando por favor denle like síganos acuérdense que entre más nos ponen entre más siguen la o se suscriben a la cuenta pero más fácil es que tengamos muchísimas entrevistas y activen la campanita activen la campana para que siempre les avisemos gracias a todos los suscriptores a gente todo el mundo por todos los comentarios pongan muchos cómics de lo que opinan ya saben que los artistas siempre lo están viendo los grupos lo están viendo y les va a dar mucho gusto poder leer y estar pendientes con ustedes hacemos refil y regresamos oigan a ver ustedes son de esos que extrañan los viejos tiempos y digo es que claro ya no hacen las cosas como antes están de acuerdo pero para nada por ejemplo no te pasa que ahora por lo ves un vídeo y te consume un chorro de datos o mandas dos mensajes de texto y ya se te acabó el saldo pero no que crees ahí te va ahí te va que ya llegó por quien llorabas ni más ni menos que un efón ilimitado la verdad que está increíble un efón ilimitado ese que te dejaba andar pegado al celular hablando mandando mensajes viendo un montón de vídeos o lo que se te ocurriera pues bueno señores para eso regresó un efón ilimitado para que le eches crema a tus tacos viendo el contenido que más te gusta en tu celular le des le des le des sin ninguna interrupción nada de espérame voy a recargar este no ya olvídense de eso con un efón ilimitado recarga 100 pesos y ten días de servicio ilimitado está buenísimo no está increíble así que mira córrele a recargar y échale toda la entrevista o más bien perdón échate toda la entrevista con un efón ilimitado y échale también échale a una dos a tres a cinco a todas las entrevistas que quieras un efón ilimitado conoce todas las recargas ilimitadas en triple w punto un efón punto com ahorita métete triple w punto un efón punto com te conviene porque escogieron o quién escogió sufre mamón para que fuera la primera ocasión sabiendo que aquí la palabra mamón iba a ser un pedo prácticamente que no lo sabíamos no sabíamos entonces era nuestro nuestro single que en españa había triunfado de una manera espectacular entonces lógicamente con donde íbamos íbamos con nuestro single pero ya te digo nos sorprendió mucho lo que fue el escándalo de las palabras malsonantes como decían no recuerdo que incluso queríamos ir a siempre en domingo el programa que más sí que tenía con raúl velasco y raúl velasco pues tuvo no quería llevarnos porque no puede ser estas palabrotas estas palabras groserías y tal pero al final tuvo que ceder porque claro el grupo tenía tanto éxito que tenía que tenerlo en su programa y nos hizo una presentación muy graciosa muy que recordamos con mucho cariño pidiendo perdón a las familias mexicanas no había que pedir perdón a todas las familias mexicanas por el grupo que va a salir a continuación también la mejor publicidad son unos chicos hablan con groserías en sus canciones aunque son buenos chicos y luego luego los hicimos muy amigos de raúl y fue una persona muy cariñosa con nosotros siempre increíble pero fue una locura o sea sobre todo por decir mamón por decir marica luego nos ha pasado con nos pasó luego en 2002 con lo noto porque porque decía puedo ser un cabrón pero no un tonto y por eso también nos nos siguen vetando en ciertos programas que ya ahí nosotros flipamos por favor tío estamos en 2002 ya todavía seguimos con esto en algún momento cuando estabas escribiendo una canción pensaste no ya no voy a poner grosería en esta canción no no porque no 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 porque yo utilizaba esas palabras porque son las palabras que utilizo al hablar y me parecía muy importante ser lo más sincero posible y hablar a la gente con el lenguaje que nosotros utilizamos normalmente no entonces si hay que si hay que decir cabrón se dice o sea que decir gilipollas como lo he dicho también o mierda no todo se va a la mierda entre nosotros como dices todo se va a la mierda entre nosotros sin utilizar la palabra mierda sabes o sea es imposible entonces siempre quise que el lenguaje fuera muy muy coloquial y muy de la gente que nos escuchaba también dicen que no se puede juzgar las acciones del presente con la ignorancia del pasado ya antes nosotros lo sabíamos o sea si escribíamos algo si decíamos algo no era con con la nueva con la actualidad con eso que está pasando con los nuevos cosas que no se ha dado cuenta no era éramos más ingenuos también porque en aquella época la gente no se ofendía por todo como ahora no sé la gente no ni siquiera lo digamos los gays en los años 80 a mí nadie me pidió cuentas de nada ni a nadie se ofendió ni nada o sea no se sintieron por aludidos porque había yo decía estaba hablando de un tío que me estaba robando a mi chica o sea no está hablando de un homosexual entonces era era un lenguaje muy ingenuo no vamos a ver no digo que esté que estuviera bien hecho sabes que pudiera que a lo mejor podía ofender a alguien no forma pero no no estaban los nervios a flor de piel como ahora de cualquier cosa no fíjate me han hace poco me sorprendió que nos llamaban machistas por voy a pasármelo bien porque digo porque en la canción digo bueno vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de teléfonos marta maria del mar ana elena estará no sé pero voy a pasármelo bien no entonces que machista no está mirando la agendilla a ver a qué tía con qué tía se va a ir esta noche y tal y estas chicas es que el nombre en la canción eran nuestras novias y fue un gesto cariñoso para nombrarlas con su nombre en una canción nuestra no la intención fue simplemente que ellas se sintieran bien no voy a llamar vamos a llamar a nuestras novias esta noche para salir no claro y sin embargo pues como la gente lo entiende todo fuera de contexto se queda con digamos con el titular sin leer el artículo no busca una explicación sino que inmediatamente encuentra lo que le puede ofender y se ofende y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo no entonces realmente la culpa no no es nuestra ni de los que escribimos estas cosas sino de cómo se lo toman los los que se quieren ofender por todos oigan y cuando en algún momento de tanta fama alguien despegó los pies del piso o o de repente ya dijeron nos estamos creyendo más allá de lo que en un principio teníamos como básico o esencial o no no nunca nunca porque yo no porque fue un acuerdo sino porque somos así creo yo nosotros siempre nos divertíamos mucho con nuestro trabajo con las giras y tal pero luego regresamos a nuestras casas a nuestro barrio y salíamos con nuestra familia con nuestros amigos no queríamos ahí estar en un sitio de como ya somos muy famosos debemos estar solos ahí en la fama no disfrutamos del rowland de nuestros amigos la familia entonces eran dos modos de vida que siempre han convivido muy bien en cada uno de nosotros y en el grupo sea una cosa nuestro trabajo y otra y y son las mismas personas que están en el escenario que las que están en casa con el rowland que seguimos siendo exactamente igual que de jóvenes llegas a casa no que te vas al partido que te vas a salvar de la esquina y al otro bar y te mezclas con todo el mundo y nunca hemos sido lo que decía rafa no es que llegó y me quedo en mi nube aquí metido encerrado no a lo michael jackson en tu burbuja con oxígeno no estamos por la calle vamos a los centros comerciales solo no llevamos a nadie que nos proteja ni nada sabes a lo mejor aquí sí pero por la que estamos de concierto las giras hay seguridad pero en nuestra vida privada vamos solos por la calle por los bares por todas partes mezclándonos con todo tipo de gente como una como cualquiera por supuesto porque somos así también me pasó hace poco tengo un hijo de 16 años y veníamos en el coche y mi copa te tengo que enseñar una canción que te vas a morir y yo que bueno evidentemente le gustan muchas canciones en inglés tal y hay muchas cosas que no conozco no pero te vas a morir me dice con esta vas a llorar cuando tengas un momento difícil llegar y me la pone y puede temblando pero este pero me dice es que me llega esa canción porque tal y él conoció hace seis meses a los hombres que por temblando es acojonante porque yo no sé por qué la gente le afecta tanto porque no fue nada fue una pequeña riña que tuve con mi novia pero no fue algo tan tan drástico y tal que cambió mi vida cuando escribí la letra no me refiero fue simplemente una bronca no un momento de celos ahí y si surgió es una de esas canciones como como decía antonio vega al pobre que se vomitan no o sea fue rapidísimo yo creo que no tardé ni diez minutos en escribir esa canción ya y sin embargo tiene un potencial una energía si hubieras en los conciertos el momento de temblando es algo o sea espectacular a la gente le llega le llega de verdad muy muy hondo y el otro día en arena méxico se te ponen los pelos como decir de ver a la gente como como recibe la canción y como la comparte conmigo no es algo increíble yo creo que es algo fantástico no de que no tiene que no tiene todas las artes que la música si tienen aunque no tiene generación se puede pasar pasar como el cine que bueno evidentemente que son ustedes súper influenciados por el cine las portadas los nombres la canción de indiana jones o sea tantas cosas no pero pero sí creo que es lo fantástico la música no porque es fuerte decirlo pero el día que ustedes no estén aquí de cualquier manera van a estar las canciones van a seguir las canciones de la música es algo que los artistas podemos calibrar exactamente es más algo yo siempre he dicho que las canciones son mucho más importantes que los propios artistas las canciones se quedan para siempre como tú dices no y a veces no eres realmente consciente de lo que de lo que vas a provocar con esta letra con esta con este mensaje que estás mandando no yo creo que las canciones hay que hacerlas a una sola persona no y esa es la única manera de que todo el mundo se crea que ella es esa persona y ese es verdad o sea yo realmente escribo canciones para la gente que está muy muy cerca de mí no y escribo canciones sobre ti sobre él sobre tal la gente que está en un círculo muy muy cercano y sin embargo consigues que personas en 8 mil kilómetros de casa a 10 mil kilómetros en ciudades que ni siquiera se ha estado nunca en países exóticos no le llegue esa canción y sienta que lo has hecho para él no claro si así de esa manera tan auténtica pues la verdad yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo sé que ahora más que nunca siempre ha sido importante programas que nunca pues lo cuidan mucho más porque pues es obvio no han sido tantos años de trabajo tanta disciplina tanto pues tanta chamba como decimos aquí que hoy en día también hay que recoger y disfrutar para poder seguir disfrutando no para poder seguir haciendo todo lo que están haciendo felicidades por este nuevo libro nunca hemos sido los guapos del barrio de javier león herrera que bueno es una excelente ha hecho biografías importantísimas que hizo también creo la de luis miguel ahora hizo esta de ustedes está padrísimo el nuevo este disco en la esquina de roland que ahora les puedo asegurar que la próxima vez que voy a madrid voy a buscar voy a buscar me voy a sentar me voy a sentar y voy a decir qué lindo que lo que me dijiste hace rato dani de que te gustaría igual algún día dejar tus cenizas ahí porque es uno de los sitios que tengo pensado de los lugares que más te han llamado la atención me decía me decía javi yo sigo yendo la sigo pasando increíble o sea ese tipo de cosas que te gusta ver dónde empezó algo tan grande y que no solamente existió sino que sigue existiendo y que lo siguen haciendo que siguen te acompañamos a la invitación muchísimas gracias y yo quiero nada más terminar como decía felicitándolos por todo lo que han hecho pues bueno yo soy un un mexicano más que les agradece porque pues me acompañaron en muchos momentos de mi vida y ahora es chistoso conseguir como las siguientes generaciones sigue pasando igual no como es la música es magia más allá que el artista no había no había pensado nunca eso pero tienes toda la razón y este y quiero mostrarles nada más una foto una foto muy sencilla y pedirles que me que me digan qué estaba pasando en ese momento y que me digan qué va a pasar en el siguiente la pone por favor la foto esta fue una de sus primeras fotos sí sí la primera sesión de fotos que hicimos la primera sesión de fotos que hicieron y a ver cuénteme cuénteme un poco el hambre la cara de hambre de comernos el mundo los ojos no la mirada pero fíjate que ya estábamos en esa sesión de fotos y aquí ya estábamos de cachondeo totalmente estábamos ahí seguramente javi acaba de decir una tontería yo por eso estoy mirando riéndome y rafa también y dani estamos haciendo el tonto ya desde el principio y yo creo que esa tengo muchísimo cariño esa camiseta de casablanca y me acuerdo perfectamente del look de javi que siempre iba con esas camisas en el lado oscuro siempre de negro pero antes se lleva siempre de colores todos íbamos de colores eso demuestra digamos nuestra actitud nuestras ganas de divertirnos de pasarlo bien y la y la inocencia que se ve en nuestras caras es es increíble en que en que estaba en ese momento que pasaba en su casa que pasaba en su familia quienes se da cada uno dígame más o menos lo que pasaba en tu caso pues eso viviendo con mis padres y probablemente estaba todavía en la facultad en la universidad y no tenía coche porque no habíamos hecho gira ni tenía dinero o sea que si cuáles eran tus sueños y no tenía ni guitarras yo creo que tenía una guitarra solo que en esa eléctrica quiero que veas la siguiente foto y me digas ahora cómo estás cómo es tu vida muy feliz yo ahí qué ha pasado qué ha pasado en estos en todos estos años que viejo estoy pues se me ha dejado algo pues mira yo ahora estoy yo completamente realizado soy muy feliz porque tengo tres hijos que son están sanos y estudian y son responsables y luego el trabajo que he hecho con estos tres señores pues estoy muy satisfecho y un poco más te puedo decir que eso es el éxito yo creo regresamos tantito para ver a la rafa cuéntame rafa como era tu vida en ese momento yo creo que estaba de dj en un pub que había en madrid se llamaba dalvila una si trabajaba y me divertía mucho pero la música desde pequeño ya tengo como te contaba mi hermano mayor ya era músico y tal yo también quería serlo y estaba vivía con mi familia este y estaba trabajando ahí pero no tenía yo yo sé que no tenía no me gustaba ningún trabajo en el mundo no hice ninguna carrera era más estudiante no me gustaba yo tenía una fijación o quizá que tampoco por supuesto no pensaba que iba a realizar vale que quería ser músico por eso hice un primer grupo hasta que les conocí a ellos y ya nos puso ahí el camino el destino en el camino y ahora a ver vamos así como estás ahora como pues emocional personalmente que no pues yo creo que estamos todos más o menos así yo tengo mi familia hace 25 años conocí a mi mujer tengo dos hijos chiquitos de 15 y 10 años fíjate yo tengo 61 y tengo ahora mismo tengo todo lo que quiero todo lo que quiero incluso a la salud vamos aguantando ahí que es importante o luchando pero lo que es mi vida o sea me realizado profesionalmente como decían y como todos me ha realizado con nosotros cuatro he hecho música toda la vida creo que me gusta hoy tengo todo lo que quiero ahora sí solo pido pues pueden seguir así y que mis hijos sean iguales felices que he sido yo a ver vamos con david qué pasaba ahí david bueno ese tío era un tío loco por la música convencido convencido absolutamente por la por la gran inconsciencia que tenía por supuesto de que de que nos íbamos a comer el mundo yo yo me quería comer el mundo abocaos estaba en un momento de plenitud de juventud extraordinario me sentía muy feliz vivía en casa con mi padre que mi padre era un genio absolutamente tío estupendo y estaba feliz ahí con mis amigos abrazaba a mis amigos de toda la vida y ya te digo con una perspectiva de futuro muy optimista yo siempre fui muy optimista yo siempre estaba convencido de que todo iba a funcionar bien y de que las cosas nos iban a ir bien porque teníamos una gran actitud y estaba seguro de que de que las cosas iban a haber por supuesto no sabía que iba a pasar lo que pasó pero sabía que la música iba a ser mi vida y cómo estás y dónde estás hoy pues ese tío es un tío que tiene ganas de comerse el mundo que no ha perdido ni un ápice de ilusión por la música y por por escribir y por hacer canciones con mis mejores amigos a los que sigo abrazado después de 40 años estoy quizá en el mejor momento de mi vida super feliz tranquilo y con ganas de seguir trabajando en lo que más me gusta y en compañía de mis mejores amigos perfecto guau me encanta hija vi cómo estabas ahí cómo estaba ahí estaba completamente enloquecido igual que ahora pero de otra manera era un chaval que es que te voy a decir poco más o menos lo mismo me ha quitado un par de frases que iba a decir lo mismo tenía ganas de comerme el mundo no me lo estaba comiendo ya de hecho no sé lo que comía ni lo que no comía pero yo le daba bocados a todo iba me tiraba por las cuestas cuesta arriba sabes yo rodaba igual tenía ganas de cachondeo siempre ganar de estar con mis amigos de borrachera de haciendo bromas haciendo chistes no sé nos llevamos un pandillas enteras alquilábamos un apartamento para dos y nos metíamos 15 nos íbamos a una playa y arrasábamos por donde íbamos el más cuando empezamos a hacer los primeros conciertos por eso es por eso decíamos no mañana no vamos a tocar a no sé dónde vamos a quemar en la ciudad saber vamos a íbamos como 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 cabras como cabras pero bueno no sé con mis amigos abrazados te iba a decir lo mismo lo que más me gusta esta foto es que ahí estamos los cuatro abrazados en diferente orden pero los mismos de un tío feo de cojones pero que mi vida sigue siendo estar en un escenario tocando la batería mientras pueda y si no tocaré la fan bomba pero es mi vida y este momento muy feliz muy tranquilo en el sentido sentimental sabes con mi mujer también llevo 27 28 años ya ni me acuerdo con ella que es una santa de dios y no pretendo tampoco mucho más en la vida no quiero tener un ferrari ni tener una mansión ni tener no con lo que tengo tengo más que de sobra sabes y lo único que quiero es poder seguir trabajando en esto y que me siga queriendo mis tres amigos y que me siga queriendo los millones de público de personas que tengamos por todo el mundo no es curioso porque ahí se ven dos cosas seguimos sonriendo que ninguno nos hemos operado es que ves muchos grupos por favor no tenemos cara de gato de plástico o sea somos enteros a mí me encanta esta foto a mí me encanta esta foto yo sé que siempre cuando nos vemos jóvenes y cuando vemos que ha pasado el tiempo de repente la imagen nos salta pero yo creo que lo que es fantástico es todo lo que han hecho y y todo lo que han hecho no estoy hablando profesionalmente o sea lo que han hecho como amigos solta mencionábamos que es éxito y precisamente queríamos poner estas fotos porque creemos que eso es éxito lo que han podido hacer estos 40 años continuidad no tiene que ver el éxito de ser feliz claro nosotros somos felices no tiene que ver con los millones porque con haber vendido el millón ni con el grammy ni con todo el dinero ni con todas las giras ni con todos los soldados o sea al final la esencia está ahí yo tuve la oportunidad de conocerlos hoy por primera vez y lo sentí inmediatamente desde que estábamos sentados allá son cuatro amigos con mucho ángel con mucho talento con mucha disciplina pero sobre todo con esos corazones los cuatro juntos es muy difícil poder platicar con alguien que después de tantos años y de tanto éxito y de tanta fama puedan seguir verdaderamente con la misma esencia con la que empezaron y esa es la parte más importante de poner esas dos fotos los felicito definitivamente ojalá que mucha gente pudiéramos tener ese éxito que es como bien lo dices Javi estar con tus amigos poder seguir disfrutando estar en un momento tranquilo con las subidas y bajadas con los temblando y con los éxitos con las cosas fantásticas y con los nietos con los papás y con los hijos con las personas enfermas que ya no están y y con los nuevos que están naciendo el asunto ese círculo ese círculo de vida en el cual hoy nosotros estamos quizá no sé si más adelante o más atrás no lo sé pero sí es muy lindo poder conocer a gente que se ha podido verdaderamente realizar porque venimos a ser felices y no todo el mundo lamentablemente lo puede hacer felicidad es más allá que por cualquier éxito por el libro y por el nuevo disco por la amistad por la felicidad por la felicidad por la felicidad y por el éxito personal que tiene muchas gracias se trata de eso de vivir la vida día a día e intentar ser feliz cada día de llegar a la noche y haber pasado un día estupendo y de cuando llegue el fin de tus días mirar para atrás y decir joder que bien me lo he pasado tío esto es esto es lo que lo fundamental no el ser feliz y poder compartirlo no con la gente que tienes alrededor cuidarles quererles y recibir ese amor también por parte de ellos no me estoy emocionando claro es un triunfo personal muchas gracias los hombres que qué rica plática y ustedes si les está gustado suscríbanse por favor gracias 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 un trago por favor gracias por tanta buena vibra gracias por todo lo que componen gracias por compartir tanto todos los vídeos nos queremos muchísimo y nos despedimos gracias gracias ya llegó por quien lloraban un efón ilimitado presentó no 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 no